Bien, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos con César Carranzar, ¿cómo estás César? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿todo bien? Bien, si te parece para arrancar, me gustaría saber cómo viviste este suceso de la pandemia, cómo lo llevaste en lo personal y en lo futbolístico también. A lo primero no pensé que iba a ser tan largo, cuando nos dijeron que íbamos a usar una aplicación Zoom para empezar a entrenar, pensé que iba a ser un mes, un mes y medio, pero la verdad que se hizo muy largo. Costó bastante, había días que no tenía ganas de conectarme o de entrenar, sabiendo que todavía no teníamos una fecha diagramada como para decir, nos preparamos para tal fecha, entonces era algo que no sabíamos qué iba a pasar y fue difícil. Traté de meterle onda, de conectarme siempre, de entrenar, pero no era lo mismo y se vio cuando volvimos a entrenar, que me costó muchísimo. Y cuando la pandemia, ¿no? El tema de los elementos, el saber si todos tenían todo, ¿cómo se organizaban en esos casos? Sí, bueno, el profe mandaba una rutina y cada uno tenía que fijarse el espacio que tenía y los materiales que tenía. Entonces, a algunos se les complicaba más que a otros porque vivían por ahí en departamentos. Yo vivo en una casa donde por ahí tenía un patio como para entrenar, tenía algunos materiales que siempre tengo en casa para ir, para hacer algo. Entonces, por suerte podía cumplir con los elementos que pedía el profesor y dentro de todo pude hacer todo. Bien, ¿y cómo ves el equipo ahora, después de todo esto? Ahora mucho mejor. Muy bien, te digo. Fue un momento difícil, fue una semana, 15 días, donde el cuerpo le costó volver a entrenarse al máximo, a volver a sentir los dolores, los golpes, pero la verdad que hoy, después de casi un mes y medio que estamos entrenando, la verdad que hoy el equipo está bien y con muchas ganas de que empiece, ¿no? Que ya queda poquito. ¿Y cómo ves al fútbol argentino en general con toda la pandemia? ¿Ves que está pudiendo salir adelante bien? ¿Qué igual es tu opinión? Sí, sí, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió más los equipos que están jugando Copa Internacionales, que arrancaron antes. El nivel que, más allá que pasó que fue mundial lo de la pandemia, otros países volvieron antes a jugar y cuando volvieron los equipos argentinos no se notó esa diferencia de tres, cuatro, de cinco partidos que ya venían los demás equipos teniendo encima. Entonces, me sorprendió para bien y hoy te puedo decir que después de un mes de entrenamiento volvemos a ser normales, o sea, a entrenar bien. Entonces, la verdad que el fútbol argentino me está sorprendiendo y se están viendo lindos partidos. Y a la selección argentina, supongo que tenés la oportunidad de ver las eliminatorias. ¿Cómo ves a la selección argentina? ¿Estás conforme con lo que ves? La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy se ve más una idea de juego, una idea en conjunto que individualmente. Siempre la Argentina tuvo muchas individualidades donde hacían hincapié en eso, entonces dependía por ahí de uno, de dos jugadores. Hoy se está viendo cosas, se está viendo una idea de juego, se está viendo muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que por ahí no eran tan conocidos en lo que es la selección, que están teniendo muy buenos rendimientos y hacen que la eliminatoria quede demostrada. Bien. ¿Y cómo ves la tecnología dentro del fútbol? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás tan de acuerdo? Mirá, hoy que estoy más grande, sí, estoy de acuerdo, ayuda mucho. Por ahí vos me lo preguntabas cuando tenía 22, 23, 24 y decía, no, esto no sirve para nada, yo quiero jugar. Pero hoy uno que está más grande se da cuenta que hay muchas cosas que sirven, ayudan, y que si uno le presta atención o hace caso, le resuelven muchas cosas a la hora de la competencia. Entonces yo creo que está muy bien. ¿Y crees que en algunos momentos puede llegar a ser muy excesivo el uso del VAR? Ah, me hablabas del VAR. Claro, de la tecnología, del VAR. Ah, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque le saca emoción, le saca esa adrenalina de festejar un gol y tenés que esperar que te confirmen si fue bien hecho o no. Entonces yo creo que hay que usar para ciertas jugadas, dudosas. Y yo creo que en algunos momentos están abusando y hace como que el fútbol pierda un poco de lo lindo que es, ¿no? Claro, un poco de gracia de lo que es el fútbol en sí. Exactamente. Bien, vos tuviste la oportunidad de jugar en México y en Chile y quería preguntarte cómo fue tu experiencia, cómo fue adaptarse a eso, si te adaptaste bien en el equipo, te sentiste integrado en todo momento. Sí, la verdad que fueron experiencias muy lindas que me ayudaron mucho a crecer yo como persona, como futbolista. La verdad que me adapté muy rápido. Yo soy un jugador donde la adaptación no me costó nunca. Soy un jugador muy alegre que siempre está tirando chistes. Entonces eso hace que vos te integres rápido, que te conozcan. Siempre de perfil bajo, nunca me gustó mandarme la parte o yo vengo de tal lado o jugué en tal lado. Entonces siempre caí bien, por suerte, y me integré rápido y la experiencia fue muy linda. ¿Y seguís teniendo contacto con algún jugador? Más o menos. Viste que el tema de las redes ahora capaz que alguna historia o algún mensaje nos mandamos. Pero sí, más que nada con la gente de Chile. Ahí tengo más relación que con la gente de México. Bien, y te quería preguntar si pudiste encontrar alguna similitud, tanto del fútbol de México como el fútbol chileno, alguna similitud que hayas encontrado también que se ve acá en el fútbol argentino. Mira, cuando me fui a México, el fútbol era la segunda división, donde era un fútbol donde había muchos jóvenes y se corría mucho, se cometían muchos errores. Entonces eso hacía que el fútbol sea muy dinámico. Cuando pasé a Chile, el fútbol en Chile era un poco más lento, más pensante, se dejaban pensar más. Y hoy yo veo que el fútbol argentino creció con mucha dinámica y me hace acordar al fútbol mexicano. Hay muchos equipos que tienen que proponen, que juegan con tres puntas, se arriesgan más. Entonces hoy te puedo decir que a mí me ayudó mucho esa experiencia en el fútbol mexicano porque muchas cosas las estoy viendo hoy acá en el fútbol argentino. Conceptos, presionar tras las pérdidas. Entonces yo creo que este fútbol está mejorando y va muy bien. Bien, quería preguntarte acerca de la categoría en la que vos estás jugando actualmente, Primera C. ¿Cómo ves a la categoría? Bien, bien. Hay muchos equipos duros, difíciles, muchas canchas lindas, donde jugó muchísimo el campo de juego y eso ayuda a que uno pueda jugar mejor. Entonces yo me encuentro en Argentino Merlo una idea de juego que me gustó, que tanto de local como de visitante vamos a buscar el partido con muchas herramientas que nos da el entrenador y está bueno. Entonces estamos a días de enfrentar un torneo que son siete partidos y que nos pueden posicionar en otra categoría. Entonces nos preparamos bien y esperemos que salga todo bien para poder cumplir ese sueño que sería llevarlo a Argentino Merlo a la primera vez. Bien, y quería preguntarte si sentís que está parejo en el sentido con la primera división o qué cosas crees que faltan para que lleguen a estar parejos. Yo creo que siempre lo digo que la diferencia de categoría te lo dan los campos de juego, los lugares de entrenamiento. En los equipos de primera división y Nacional B entrenás todos los días en una cancha linda, en un campo de juego donde podés jugar a un toque, jugar rápido, no tenés dolores porque el campo de juego hace eso también, que no te duelen las rodillas. En cambio, en equipos de la C capaz que todavía entrenás en cancha dura, en cancha de tierra, donde tenés que hacer tres o cuatro toques para controlar la pelota. Pero después en el fútbol está muy parejo porque está demostrado en la Copa Argentina que hoy un equipo del ascenso le hace igual al equipo de primera división, más allá de la jerarquía que hay, de diferente jerarquía, ¿no? Pero yo creo que para mí la diferencia está en los campos de entrenamiento y los lugares de entrenamiento. Porque un equipo de primera división o un jugador de primera división termina de entrenar, llega a su casa, come bien, descansa y trabaja para él. Y el jugador del ascenso capaz que tiene que llegar a la casa, come rápido y se jaja. Entonces son cosas que a veces uno tiene que tener en cuenta y valorar del esfuerzo que hacen los chicos que están en esta categoría para poder llegar a la primera división. Y cuando ves que pasa eso, vos decís, mirá el esfuerzo que hacía y hoy tiene su premio. Así que a veces uno lo ve, porque tengo compañeros que trabajan a la tarde y a veces uno tiene que tener en cuenta que si al otro día no rinde o está cansado es porque el día anterior tuvo que ir a trabajar. Entonces hay algunas cosas que tendrían que mejorar en la categoría para que nos dediquemos solamente a jugar al fútbol. Exacto. Y en relación a lo económico, al club con esto, todo el tema de la pandemia, ¿cómo se pudo manejar? ¿Se pudo manejar como venía siempre o sentís que hubo mucha diferencia en relación a eso? Sí, nos cumplieron todos los meses. El tema es que hubo un descuento, un porcentaje donde cobrábamos solamente el sueldo en blanco, entonces cobrábamos menos. Pero sí, cobrábamos todos los meses. Y vos fíjate que tuvimos cuatro o cinco meses sin ir al club y todos los meses a fecha teníamos un ingreso que para nosotros era importante. Bien. Si me tuvieras que decir una decepción y una satisfacción que te haya traído el fútbol, ¿qué me podrías decir? Y una decepción no haber podido jugar en River. Porque no dependía de mí, porque el club donde estaba en ese momento no me dejó ir, entonces yo creo que eso para mí fue una decepción porque me hubiese gustado jugar en un equipo grande. Y después, bueno, las cosas lindas que tiene el fútbol que te da conocer mucha gente, conseguir ascensos y conocer a amigos del fútbol, que eso van a quedar más allá del fútbol. Bien, yo te iba a preguntar justamente eso de River. ¿Cómo te sentiste? Esto fue para el 2011, si no mal recuerdo. ¿Cómo te sentiste? Me imagino que habrá sido una frustración muy grande para vos. ¿Y cómo te manejaste? Porque es como para uno que lo que quiere es llegar Argentina, Boca, River. ¿Cómo fue para vos? Y para mí en ese momento yo estaba muy ilusionado porque el club River Prensa había comunicado conmigo, entonces ellos tenían que negociar con Lanús, a lo cual Lanús me dijo que no me podía dejar ir a River porque tenía pensado otra cosa para mí en junio y que habían tenido un problema con otro jugador de Lanús que si él no jugaba y yo me iba, nos quedábamos sin jugadores es lo que me dijeron. Entonces yo me manejé bien, yo creí en ellos, confié en ellos más allá de que estaba en un club lindo, cómodo. Jugar en River era algo lindo para mí, para mi carrera. Pero bueno, a veces son decisiones que uno tiene que tomar en su momento y hoy más grande y pensándolo más en frío, yo pienso que en ese momento tomé una mala decisión en aceptar las condiciones de Lanús. Yo tendría que haberme puesto firme porque el técnico me tenía en cuenta. Yo para el entrenador, para mí, pensar era un recambio. Entonces yo hubiese hoy, hubiese hablado con el entrenador y le hubiese dicho si me iba a tener en cuenta o no, cómo iba a ser mi tema ahí y según lo que me dijera, avanzar con lo de River. Pero bueno, yo actué, para mí actué bien, en buena forma, como me manejé siempre, pero después no tuve la misma lealtad porque a los seis meses me dijeron que no me iban a tener en cuenta y cómo es, hace seis meses me valía tanta plata o le pidieron tanta plata a River y a los otros seis meses me dejaron libre. Entonces esas cosas a veces a uno le da bronca. También es una experiencia, ¿no? Uno aprende de estas situaciones. Sí, pero después son chances que pasan una sola vez. Sí. Entonces te da bronca. Te da bronca, tal cual. ¿Un ídolo de chico que tengas? No, de chico por ahí no, sino que siempre admiré a Juan Román Riquelme. Siempre me gustó verlo jugar y para mí en lo futbolístico va a ser siempre un referente. Bien. ¿Y un sueño que te quede por cumplir? Y me gustaría volver a Chicago. Bien. Bueno, hoy nos enteramos de la noticia de Diego Armando Maradona. Te quería preguntar, para vos, ¿quién era Diego Armando Maradona? Es el ícono del fútbol argentino y del mundo. Pero bueno, no quería dejar de preguntarte esto a vos. Sí, la verdad que justo estaba almorzando cuando dieron la noticia y es como que fue fuerte escuchar el fallecimiento de Diego. La verdad que es como dijiste vos, es un ícono del fútbol argentino, un jugador que vi más en YouTube o por videos que jugando. Entonces, pero fue el mejor del mundo. Entonces, yo creo que fue la noticia, impactó mucho. Y bueno, yo creo que hoy va a ser un día muy triste para todo el fútbol. La siguiente pregunta, ya casi llegando al final, es ¿qué le recomendarías a un chico que está en sus inicios, que está comenzando con todo esto en su vida? Sí, hoy uno por ahí está cumpliendo ese rol de aconsejar a los chicos, de hablarlos para que no se equivoquen. Pero yo lo que le aconsejaría es que siempre disfruten, que se entrenen al máximo y que se cuiden. Porque hoy están en el detalle del cuidado personal. Si querés ser jugador de fútbol y si querés llegar alto, tenés que estar en todos los detalles. Uno, yo siempre le digo que jugadores de fútbol somos las 24 horas, no solamente las 2 o 3 horas que no, sino que después está el cuidado invisible que también eso te hace que al otro día rindas bien y puedas seguir creciendo. Entonces uno los aconseja para que no se equivoquen y uno trata de contarle algunas anécdotas o experiencias que uno vivió para que ellos no la vuelvan a cometer. Bien, y la última es si me tuvieras que escribir en 3 palabras a César Carranza, ¿qué es lo que me dirías? No, que soy muy sencillo. Soy muy sencillo, muy trabajador, muy humilde y siempre respetuoso porque eso es lo que te va a llevar a llegar lejos y relacionarte con mucha gente en este ambiente que a veces es complicado. Bien, y la última que te quiero preguntar es que en estos años de tu carrera si me tuvieras que decir, el éxito para mí es esto, ¿qué es lo que me dirías? Y la alegría, porque yo soy un cobre muy alegre, me gusta disfrutar el día a día y yo creo que si disfrutás lo que haces vas a tener éxito, siempre con responsabilidad. Bien, bueno César, agradecerte, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y la dedicación de la entrevista y nada de eso, agradecerte más que nada. Bueno, no hay problema, no hay problema y siempre digo que está bueno compartir un poco de tiempo, así que no hay ningún problema.